Aún no dejan de sorprenderse los empleados de un Starbucks ubicado en California, Estados Unidos. La razón, una cabra que escapó de su hogar para ir a la cafetería y no moverse hasta tener un contacto con alguna de las cajas que guardan los granos de la popular bebida. ¡Suscríbete al canal!